Regresas una y otra vez, Boomerang. Delegaré las comunicaciones a la doctora Frías en esta operación. ¡Obedezcan! Gracias, directora Waller. Eso fue muy conciso. Van a seguir con estas peleas constantes, ¿verdad? Como perros tenaces. Se siente genial cuando subo al máximo mis amortiguadores de dolor. Es como si estuviera flotando. Mostremos nuestro poder a este nuevo mundo. Para liberar la tierra del control de Brainiac, necesitamos que no haya conexión en la torre. Puedo seguirnos el paso constante hacia su muerte. Ah, sí. Yo también. Me encanta ayudar. No, 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 no. Soy un demonio veloz. Pobres mocosos congelados. Te hacen pensar en... ¡Oh! Ahí está, Hack. Entendido, Hack. No soy una persona espiritual, pero esa cosa me da mala vida. ¡Contente, me descubra! ¡Esa terminal está bajo nuestro control. ¡Esa terminal está bajo nuestro control! ¡Ya basta con las maniobras. Muy bien. Iniciando teletransporte. Aquí viene el punto débil. ¡Cúbranse o el pulso electromagnético los electrocutará! ¡No puede atacar el punto débil! ¡Ese sí! ¡Ya lo quieren! No sé de dónde vienen los rayos. ¡Solo que es de alza de su camino! ¡No! 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 La realización de efectos era justo lo que necesitabas. ¿Alguien quiere cambiar de dimensión para acabar con esos malnacidos? ¡Nuevo objetivo, Boomerang! ¡Está iniciando un ataque orbital! ¡Pronto te protegerás! ¡Depárenle a Boomerang! ¡De repente se están reclutando! ¡El clima se pondrá terrible! ¡Están muy listos por estar en otra dimensión! ¡Ah! ¡Pero ya verán! ¡No puedo conectarme a ese terminal! ¡Recupérenla! ¡No! ¡Este es de Boomerang! ¡Nos vemos del otro lado, perros! ¡Sí! Identifiqué una vulnerabilidad en la torre. A los estilos nerviosos, no les gusta este pulso. La torre de vigilancia está vulnerable. ¡Intenten dispararle! ¡Nunca tuvo oportunidad! ¡Estás tan muy aburrido sin un ataque orbital! ¡No creen! ¡Obetivo actual! ¡El bosón! ¡Perfecto! ¡Comenzará el escaneo! ¡Sí! ¡No sé de dónde vienen los rayos! ¡Se lo quita al ser de su camino! ¡Me voy a teletransportar! ¡No intenten detenerme! ¡Son fantásticos! ¡No puedo atacarlos en esta dimensión! ¡Evolución del campo de batalla! ¡Escanero bloqueado! ¡Destáganse del enemigo! ¡Cuidado! ¡Esos ataques orbitales lo arruinarán todo! ¡No sé de dónde vienen los rayos! ¡Se lo quita al ser de su camino! ¡No sé de dónde vienen los rayos! ¡Se lo quita al ser de su camino! ¡Ya se lo quita a su camino! ¡Vámonos! ¡Me encuentro! ¡No es de su situación! ¡No me encuentro! Esto está muy aburrido sin un ataque orbital, ¿no crees? ¡No pierdas la cabeza! ¡Dispárenle a Boomerang! ¡Tengo a Boomerang! ¡En la unidad! ¡No sé de dónde vienen los rayos! ¡Solo quise hacer de su camino! ¡Esa terminal está bajo nuestro control! ¡Ven! ¡Esto acelerará las ecuaciones! ¡Concéntate en Boomerang! ¡No! ¡Está iniciando un ataque orbital! ¡Perfecto! ¡Comenzaré el escaneo! ¡Otra vez tratando de sabotearles! ¡Ah, Inversa Especial X! ¡La torre está acumulando energía! ¡Debe ser! ¡No puede destruir las herramientas de lo que son! ¡Y sé que ustedes también! Los terrícolas no deben escapar por ningún motivo. ¡Vayan tras ellos! ¡Granada lanzada! ¡El apoyo va en camino, guerreros míos! ¡Derroten a esos rebeldes! ¡Disfrutaré quitarte esos boomerang, Harkness! ¡Vamos! ¡Directo y de frente! ¡Sare una granada! ¡ fujat abril! ¡Sare una granada! ¡Sare una granada! ¡Sare una granada! ¡Gracias! ¡ uponado! ¡Moric kan מת Outура de如果你存 마 en ог 알고 se den bellen ¡Ever buttos! ¡Sare una granada! ¡Así que pienso van, ¡Felicidades por no haber muerto! Avísame si necesitas que te explique alguna palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!